Esto es Radio Máxima Y sin darnos cuenta un día que ya estábamos crecidos Nos tomamos de la mano, caminábamos unidos Te miré y me miraste, era un juego enloquecido Con todo tú contestaste lo que siempre había querido De otra manera, descubrimos el amor de otra manera Ya no hay juego en el balcón, lo de nuestro corazón El deseo y la pasión no nos despiertan De otra manera, descubrimos el amor de otra manera Eres toda una mujer, has cambiado ya lo ves Y es el tiempo en larga espera Descubrimos el amor de otra manera De otra manera ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esto es Radio Máxima ¡Oh, oh, oh! ¡Ricacha! De otra manera De otra manera Descubrimos el amor de otra manera Ya no hay juego en el balcón, lo de nuestro corazón El deseo y la pasión no nos despiertan Descubrimos el amor de otra manera De otra manera Esto es Radio Máxima Esto es Radio Máxima Te has prometido a él Que lo esperará Te has prometido a él Que lo acompañará Te has prometido a él Que lo ha hacer preguntas ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres por demás? Te has prometido a él Que lo ha acompañado Te has prometido a él De nada le dirás Te has prometido a él Amor eterno Te has prometido Que el sueño de tu vida le habré ¡Vaya! Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Y a tu cuarto le veo Radio Máxima Radio Máxima Anoche cuando tú dormías ¡Vaya! 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 Una presidencial. ¡Vaya! 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 Luego de 7 se historias PróLODO Máxima Rjetmelo Mental acciones Primera vez starters Simple Me tiene loquito, háblame loco, vamos Ay, como me gusta, esa negra me va a matar, vamos Me tiene loquito, háblame loco Ay, como me gusta, esa negra me va a matar, vamos Radio Máxima, viví la música Radio Máxima, viví la música Me pediste que te perdone, que esta noche no salías Que en tu casa te quedaba, que la cabeza te dolía Ay, que lastima te siento, al ver que mi noviecita Quedaba solita en casa porque estaba tan enfermita Y nos fuimos para el deporte A tomar algunos vinos, pero en sentado en la barra No sorpresas, no sorpresas, no sorpresas Y bailándole, no Ajá, así te quería encontrar, hija Ajá, así te quería encontrar Radio Máxima, viví la música Ajá, así te quería encontrar Ajá, así te quería encontrar Ya se bailando con otro Y al volver para mi casa, era casi de madrugada Robio una flor de un jardín Pero al pasar por la puerta De un hotel a los caminos, entonces no Dame un salito en otro Despeiné de sin aliento Y así te quería encontrar Ajá, 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 así te quería encontrar Pero ya me he resignado Y me voy a preguntar Y si no lo di lo que tengo en la mano Pero perderte la porque no Ahí va Esto es Radio Máxima Esto es Radio Máxima Radio Máxima, viví la música A la noche más amor Disfrazada de niña mimada Queriendo inspirar con pasión No lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas Me agotas, me abracas, me asustes, me chicas Me agotan, me abracas, me asustes, me chicas Me agotan, me agotan, me agotan Bendita maldición Ser tan romántico Porque si mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas? Sonrisas y lágrimas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas? Radio Máxima, viví la música Un, dos, tres, cuatro Para Vintano, para Cilza, para Mone, para Lucina Para Connie, para Lechanga, Rato Conocido de Canabajo, para Daniel ¡Hola! ¡Para Dardo! ¡Esto lo nuevo le pega! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Toma a ti con Pabacito! Era como tres y pico En un bar de la cañada Cuando ella se acercó a pedirme un cigarrillo Y le pedí que se sentara Y pide un millón de copas Hay que verla como besa Con cuanta pasión Y le pedí que se enoja Cuando a ella le habla y le ergó Le dijo El amor no es lo que creen Esto es Cuando los ángeles se mienten El amor es diferente Cuando los ángeles se mienten Cuando los ángeles se mienten Cuando los ángeles se mienten Ahí va Baila, baila, baila Pégate a mi cuerpo Muéveme la pompa y disfruta este momento Me portaste mal, pero se pone en el riego Venga, traquéame, a mi suavecito Báilame, baila Báilame y negra Siente mi latido Mi cuerpo está que quema Yo traigo sabor Y pura candela Venga, me acércate Cositas buenas Radio Máxima Ella tiene puro fuego Ella tiene puro fuego en las caderas Cuando baila, baila Uy, ¿cómo quemas? Ay, qué rica y dulce boca tiene mi negra Llévas en el cuerpo Pura candela Baila, baila, baila Pégate a mi cuerpo Muéveme la pompa y disfruta este momento Me portaste mal, pero se pone bien rico Venga, traquéame Mami, suavecito Baila, baila, baila Baila, mi negra Siente mi latido Mi cuerpo está que quema Yo traigo sabor Y pura candela Acércate, cositas buenas Esto es Esto es Radio Máxima Esto es Radio Máxima Vivir la música No paro No paro No paro de mirarte Ya no sé qué hace Me muero de ganas de besarte Tu cara, tus ojos Tu boca, todo y todo tu cuerpo Me llevo a la locura Me besas o me muero Ya tienes puro juego en las caderas Cuando baila, baila Uy, cómo quema Baila, baila, baila Pégate a mi cuerpo Muéveme la pompa Y disfruta este momento Me portaste mal Que hasta se pone bien rico Venga, traquéame Mami, suavecito Baila, nena, baila Baila, nena Siente mi latido Mi cuerpo está que quema Yo traigo sabor Y pura candela Cositas buenas Esto es Radio Máxima Vivir la música Radio Máxima Una candela Minera Radio Máxima Vivir la música Esto es Radio Máxima Ahí va Tu cuerpo está sudando Caricia de mi piel Tu suspiro me inspira Y siento que esa brisa Me hace entreveser Me hace entreveser Ah, puede estar tan claro Parece todo lo que es Él solo ya ha salido Porque tú estás conmigo Y no estás con él El tiempo pasa rápido Lo quiero que tú estás conmigo Lo quiero que tú estás conmigo Y quiero que contigo Y lo con el recuerdo De lo que fuiste ayer Mira cómo podrías Vivir toda mi vida Así sin tu presencia Sin tu piel Compañía Ahí va Abrázame Abrázame Despacio Despacio Lentamente Te voy a enloquecer Abrázame Abrázame Despacio Despacio Y se corre Mi cuerpo Como lo hiciste ayer Me encanta Y me alcanzará Para que pueda dar Todo lo Que quiero darte Abrázame Abrázame Despacio Radio Máxima Radio Máxima Vivir la música Ahí vamos Abrázame Despacio Despacio Abrázame Despacio Despacio Abrázame Despacio Yo te quiero tener Así mi amor Abrázame Despacio De los nuevos De Megatrack ¡Vamos! ¡Vamos! En la estación de un tren, una niña y su abuela Se abrazaban tiernamente, ella se iba a la ciudad Con un vaquero marrón, una lágrima en su rostro y en su pecho una ilusión Cuando yo que escribiré, y si Dios a mí me ayuda Juntarán unas monedas a vueljar a la temaner Hace un año que no ha vuelto, se la ha llevado el viento, ella nunca volverá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La justicia, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mi pequeña, ¿dónde está? La devoró la noche Se abrazaban tiernamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La justicia, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mi pequeña, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La esquina, mira para la vida Ellas tendrán que pagar Un, dos, tres, más Radio Máxima A la vuelta de mi casa A la vuelta de mi casa Mis dos rubios y que Ariel Tienen un amor a los raros No se sabe lo que es Cuando pasé por la esquina Cuando se junta la barra Los muchachos de saludan Vienen de vuelta a la cara ¿Qué pasa con el Ariel? Si no se come la galletita Hace ruido con el papel No se, no no se ¿Qué pasa con el Ariel? Si no se come la galletita Hace ruido con el papel Hace ruido con el papel Si no se come la galletita, hace ruido con el pastel Hace ruido con el papel, hace ruido con el papel Si no se come la galletita, hace ruido con el papel ¡Qué bonito el querido! ¡Rato máximo! ¡Vete! ¡Ratiomáxima! ¡Y bueno, es eso! ¡Qué! Hace ruido con el papel, hace ruido con el papel Hace ruido con el papel Hacerlo con el papel, hacerlo con el papel Si no se come la galletita, hace ruido con el papel Y pensé que jugamos el fútbol juntos, no cuida el árbol Tengo el corazón herido Esa mujer que quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo detenerla Amigo, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres la mujer que tú has querido No te des nunca por vencido Te vale todo si se lucha por amor Como puedo hacer, en realidad todo Conocerlo ti, invento un modo Es posible que te pueda, que en el mar Pensando así la perra Si ella se va, la habrá perdido En realidad, con esto adicto Consigo no me deja, que en dolor Son cosas del amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que se me caiga, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cosas, cosas felinosas Cosas de la vida Cosas del amor Son cosas del amor Cosas del amor Cosas del amor Cosas del amor